¡Aquí está el viaje! ¡Ahí estamos, vamos! ¡Gente de los hierro, mijo! ¡Qué atención a los hierro, bueno! ¡Juisa! ¡Gente de la! ¡El señor del temate! ¡Gente de la vuelta! ¡La suerte es viva! ¡La gente es futura! ¡La gente es futura! ¡La gran valor de los hierro, mijo! ¡Gente de los hierro, mijo! ¡Gente de los hierro, mijo! ¡Juisa! ¡Gente de la! ¡El señor del temate! ¡Gente de la vuelta! ¡La suerte es viva! ¡La gente es futura! ¡La gente es futura! ¡Gente de los hierro, mijo! ¡Gente de los hierro, chalpe los quiwis! ¡Gente de los hierro, bárbaros señores! Rancho Santa Mónica de Juan Linares ¡Gente de los hierro, chalpe los hierro, chalpe los hierro! CHALING